Muy buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de Critical Rojo Esta vez no va a ser un Gaming Live, esta vez va a ser un Unboxing Hoy vamos a estar haciendo el Unboxing del Nacon Pro Revolution Controller para PS4 Este control lo pueden adquirir en las tiendas, en Amazon, Ebay o Best Buy Este tipo de tiendas de electrónicos, por un valor, costó aproximadamente de 85, 86 dólares Puede ser que lo consigan usado, pero realmente el precio no baja mucho Así que yo recomiendo que si van a hacer la inversión lo consigan nuevo Entonces, ¿qué diferencia tiene este control a diferencia del control regular? Pues mira, ustedes como van a poder ver aquí, el control de Playstation normal Van a ver, la característica principal es que es un control un poco más grande El Pro Revolution, el control un poco más grande Va a tener lo que es el Joystick y el D-Pad lo va a tener invertido Un poquito más parecido al control de lo que es el Xbox Así que nada, vamos directo acá para que ustedes vean Qué es lo que trae acá el control, el Unboxing, la caja como tal Esto está nuevo de paquete, llegó hace unos cuantos días Todavía no tengo el Xbox, así que vamos con esto Perdón, digo el Playstation, exacto Así que tengo control y no tengo Playstation Así que próximamente ustedes van a ver el Unboxing De lo que es el Playstation De la edición Destiny Destiny 2 Por aquí voy a tomar el audio un momentito En lo que abrimos la caja ¡Suscríbete al canal! Mi primera impresión, miren el diseño de la caja Es como un double door Tiene la caja, el logo de la compañía de Nacon Y vamos a abrirlo aquí como si fuera una puertita Y mirenlo ahí Algo que siempre, yo no sé si ustedes lo hacen, yo siempre lo hago es que Cuando abro algo, el olor a nuevo como que es rico, ¿verdad? Por lo menos las cosas electrónicas casi siempre tienen un olor como que bien particular Y a mí me encanta olerlo No sé si eso hace daño o algo Y ya ustedes ven el control, déjame antes de despegarlo, mírenlo aquí En la caja, miren lo que les había dicho de los joysticks En este caso el control va a tener el D-pad acá abajo Y acá arriba tiene el joystick Este es el joystick Por lo general Y entonces mira, el joystick de acá de la derecha Tiene como un relieve con el logo Tiene como un cilindro aquí Vamos a ver qué es esto Yo creo que este es el cable Efectivamente Esto viene siendo el cable del control Y por cierto, el cable es De muy buena calidad Tiene un coating Tiene un cover bien Bien duro O sea, se nota que es bien buena calidad Es como, como nilón Van a ver ahí la textura Y tiene su pouch Para guardarlo Así que Mira, esto tiene algo más Ah, mira, esto tiene Sentía el peso como que Como que no se acababa Mira por aquí Mira lo que tiene esto Esto tiene pesas Estos son pesas A todos aquellos gamers Que les gusta tener un control Más pesado Tiene su opinión Si alguien lo tiene Nos deja comentarios Ah, otra cosa No lo han visto por la parte de atrás La parte de atrás tiene Unos botones Que ustedes pueden customizar Hacer el remapping Y tiene Parece que dos Dos modos Configurados ya Que tú lo puedes Alternar Entre uno y el otro Muchachos, ahí lo tienen Este es el PS4 Controller Revolution Para PS4 Este Espero que les haya gustado La próxima Voy a estar hablando A lo mejor un poquito De cómo se siente el control Y próximamente Por ahí Me llega el PlayStation 4 Destiny 2 Que vamos a estar haciendo Un unboxing también Y vamos a estar hablando Un poquito más Recuerda que nos puedes conseguir En Facebook O Instagram Como Criticólogos Y en YouTube Y en Twitch Como Los Criticólogos Así que Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!